El otro gran proyecto era este salón polideportivo que hace muchísimos años que fue techado y que nunca más se le hizo nada. Bueno, ese proyecto creo que hoy podemos decir que pegamos el puntapié inicial, compramos 4.000 ladrillos con un gran esfuerzo por parte del centro vecinal. Hemos estado reunidos con el señor intendente municipal, quien nos va a dar la mano de obra a través de un oficial y un ayudante para ir haciéndolo. Y bueno, este salón, las dimensiones son, va a ser 20 metros de ancho por 30 metros de largo, la cual va a tener tres baños, uno de dama, uno de caballero, un baño para discapacitado, dos vestuarios que se van a utilizar para lo que sea fútbol y para todas las actividades de salón que se realicen, y un depósito. El proyecto tiene otras cosas más como una cocina, parrillero, bueno, pero eso lo vamos a dejar para una etapa próxima. Lo que ahora sí o sí se va a empezar a hacer sería el cerramiento hasta los dos metros de alto. De ahí después analizaremos con el ingeniero y arquitecto que tenemos, el señor Poletti. Si lo cerramos con chapa o lo vamos a seguir cerrando con ladrillos. La idea es cerrarlo con chapa por los costos y por la mano de obra que incide subir con andamios y demás. Bueno, con chapa va a ser más sencillo y no va a tener tanto costo de mano de obra. Rubén, la campaña es bolsa de cemento. La idea es que los vecinos se puedan sumar. A nosotros le pusimos la bolsa de Portland, necesitamos todo lo que se necesita para la construcción, necesitamos. Entonces, a través de las donaciones que tengamos, vamos a ir viendo cómo vamos a ir avanzando con la obra, ¿no es cierto? La bolsa de Portland puede ser que el vecino diga, yo voy a donar el valor de la bolsa de Portland y vamos a ir comprando la porla, ni si no, el vecino que diga, bueno, en el corralón tal, hay una nota para que ustedes retiren una, dos, tres, cinco, diez bolsas, las bolsas que sean. O puede ser piedra, o puede ser arena, o puede ser hierro, lo que el vecino disponga. Todo será bienvenido. Todo será bienvenido, por supuesto, porque todo se va a utilizar, ¿no es cierto? Y lo que no se va a utilizar se irá a cambiar por el material que necesitemos. Tenemos tres teléfonos que les vamos a dejar a ustedes, para que la gente se contacte. Le voy a dejar el mío, que es 03562 1561 98 79. Aquel que no me pueda llamar, tengo el WhatsApp abierto también todo el día, así que bueno. Y toda donación que nos puedan hacer, será bienvenida. Arena, hierro, todo. De todo lo que pueda el vecino o el ciudadano de morteros que quiera donar, será bienvenido.